¿Has dicho algo? Yo solo. ¿Eh? ¿Yo solo? Sí, tú solo. Fa. Fa. Fa, sol, fa, mi, todo. Otra cosa. Ixtó. No es. Él no sabe dónde está el Fa, dónde está el Sol. Él no sabe dónde está el Fa y el Sol. El Isanto no. Fa, sol. ¿Entiendes? Intenta un poco más. Eso va para todos y eso es para él. Si intentaba un poco, a mí por lo menos me ayuda. Es un poco tener la cosa un poco más. Un círculo. Un círculo que no sabemos. Un poco el dolor de la respiración tiene que ser eso. Un círculo. Coco aire, suelta aire. 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 En ningún lado del círculo pone parada, ¿no? Ni cosas de estas, no. Intenta que sea un poco más. Un poco estar. Eso al final acaba de tener discusión, falla, falla, no hay que tener tanto miedo a fallar, es que de la otra manera no pasa a fallar, coge ahí y suelta ahí. No te digo que haga mi intención, no estoy diciendo eso, pero sí que está un poco… ¿No está un poco ese? Pues no, pues fuera, coge, suelta, coge, suelta, un poco con la idea de un principio, ¿no? Coge ahí y fuera. Claro, está claro, ahí, sol. Y ahora, a tu nivel ya tienes que ser otra cosa, con te lo ceo como he dicho empieza por aquí, todos los dedos arriba. Que mi dedo se mueva, que esto no se desplace, entonces significa que tocas con aire. Si los dedos empiezan a bajar, es que te están agotando. Entonces un poco te están demostrando hasta qué punto estás tocando con aire, hasta qué punto es aire y vuelve a la lucha, ¿no? Un poquito, ¿prueba? Aaaa. So, mira, yo, ¿entendés? Sigue, ¿vale? Un poco no es ni bueno ni malo, es simplemente que sirve para darle con el ee, se podría hacer con maero, porque te debes hacer con los barajos. ¿Me entiendes? Esto significa que estás empezando a apretarte, y ya cuando se desplaza la boquillaje, estás haciendo todo. ¿Vale? ¿Probando otra vez? ¿Solo? Los dedos para arriba. Bueno, pues como pueda. Sí. ¡Ah! 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 ¿Vale? Un poco esto va para todos. Va para todos. A ver, voy a decir que todo el mundo con la cadena. Tres. Cuatro. Tres. 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 Con un cuerpo solo con tres. ¿Cómo giras, todo el mundo? 3, 4, 5. ¿Vale? Muy bien, luego tenemos otros, todos los prefieres son muy sencillitos, ¿no? Pero nos vienen un poco bien para todo esto, luego ahí vamos a hacer otro matel antes de pasar al clar, que ya es más complicado, yo lo que me interesa un poco también es que os quedéis con la idea, ya os digo como lo hago con Pepe, con... Ahí tengo el que traigo, el material, todo otro libro que me interese, os lo vais pasando como me dé la gana, ahí está, no sé, lo que pasáis, ordenador, lo que sea, ¿no? Pero entonces un poco a mí lo que me interesa, os quedéis con la idea de cómo se trabaja. Si este ejercicio ya es un poco más difícil, muchos no os vais a enterar porque ya es más difícil, pero aquí está, que sepáis cómo se trabaja y luego os podéis trabajar, ¿vale? Nos vamos a do mayor que es un poco más fácil. De todas maneras, eso lo vamos a hacer rápidamente, unos cuantos y os vais a tener una buena idea. Por ejemplo, este no sería, el de dos, ¿no? Lo hacemos despacito. Lo hacemos despacito, buscando muy claramente lo que es pensar en hacerla y pensar en hacerla antes. Lo que está mal es el sol. Cuidado, esto es una corchea y luego otra es una corchea. ¿Vale? Eso por ahí. Lo siguiente. ¿Uno muestra? Germán. 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 Tienes que tomar más. Que se escuche por todas las palabras. Pasa ahí sin miedo. Cada uno de los que estamos hablando. Cada uno tiene que saber el nivel que tiene, lo que tiene, lo que no tiene y entonces. Entonces, uno necesitará tocar más fuerte, uno necesitará tocar más bien y por el mismo necesitar sonido. Tocas, tú. Vamos, vamos. Dos. Más, 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 más. Y así todo, ¿vale? ¿No te queda? ¿Vale? ¿Hasta ahí? Vamos a hacer hasta el mi y nos quedamos en el mi. Toda la noche, desde que yo aquí el dos, falta ahí. Si te acuerdas de lo que hablábamos del veinte, ya estoy. No parateamos. La febrada de lo que hacíamos ahí a eso, pues, entre el cursor, el tubo, el tubo, el tubo y el tubo no hay aire. Imagínate que hicieras esa cantidad de aire que echábamos al aire del veinte, ¿no? Volgamos la portada. ¿Vale? Pasáis por toda la nota. Dos. 2-B. Eso, como yo. Perfecto. 2-B solo está perfecto. Ahora que te vas a dar el G. Cuando llegue al G, nos paramos en el G. Te paras en el G y sigas echando ahí hasta que encuentres que ese G está bien. Y cuando esté bien, seguimos. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Bien, ahora pasa. Ahí, 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 ahí. Bravo. Pero sigue sofreando más. ¿Cómo se sofrear? Lo, mi, sol, lo, mi, si, corazón, sol, fa... No, sol, fa, no. Eso, ¿vale? Bravo. Otra vez. Con esa canción de ahí, es lo mismo. Lo decimos. Y ahora lo siguiente. Para poder pasar al fa. Sol, fa. Lo secamos. ¿Vale? Eso es un portamento. Por eso tenemos que hacer igual. Mantén bien el aire del sol al fa. Si cortas el aire, no sale. El aire del sol no se puede cortar. ¿Vale? Y tú quitas el aire. Entonces, más te sale, más te aprieta. Lo que interesa es que salga, pues, lo hacemos con aire. ¿Vale? Sol, fa. ¿Vamos? Sol, fa. Sol, fa. Sol, fa. Atrás. Y aquí. Y ahora, para empezar. Lo mismo. 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 Eso es lo que tienes que intentar trabajarte más, que sea siempre el aire. Que no te conformes con que más o menos suele el alto, ¿no?, sino que todo suele sobre una columna de aire, ¿no?, y crezando cuatro años antes, ¿vale?, ¿está bien?, ¿vale?, un poco más acompañáis quedando con la idea, pero vamos con la moquilla. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vale, la bebida es la lectura. Vale, sí. Todo el ejercicio. Vale, vale. Aguanta esa ahí hasta el final. Aguanta la ahí. Bravo. Pero tal vez hablábamos ayer de una cosa que pasa en la trompeta, que tenemos que ser siempre un tipo de vida presente, ¿no? Que por muy de esto que toquemos, tiene que pasar rápido. De tu sol a tu fa, suena que te salga porque tú te bajas, no te puedes bajar. No, no, no. Falta mejorar el paso del sol al fa, está leído el aire, ¿vale? Otra vez. Lo hacemos ahora. Empezamos. Todo. Todo se puede hacer variado. Pero este, sobre todo. Hacemos. Pues tan por la definición. Qué mierda he hecho. Pero... Cuando lleguemos al Si, el Sol pasa bien. Do, Bi, Sol, Do, Mi, Do, La, Sol, Fa, Re, Si, Do. Y ahora hace todo. Fa, Re, Si, Sol, Fa, Re, Do. ¿Se tiene? Pues bien, si no hay que hacerlo 200 veces, lo hace. 3, 4, 1. Si, Sol, Fa, Re, Si, Sol, Fa, Re, Si, Sol, Fa, Re, Do. ¿Vale? ¿Nos vamos? ¿Otra vez? Muy bien. ¿Vale? Ahora ya que sabes el ejercicio, vamos a mejorar. El Mi no está bien centrado. 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 El Mi tiene que mantener hasta el final. Lo que hemos hablado de stand y todo eso, ¿no? Entonces el Si no lo tiene por qué golpear. El Si está golpeado. Haces, tú haces. Y ese último don hay que golpearlo tampoco. Tú lo golpeas. Todo sobre todo por el mundo que le pides de ella, ¿vale? ¿Otra vez? Cuidado por el Mi y con el paso al Si. ¡Vamos! 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 ¡Otrabalía, suyo!